La Reina Sensuales del Sur Lleva, 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 Lleva Si quieres irte tú de mi lado Puedes marcharte con quien tú quieras Si quieres irte tú de mi lado Puedes largarte y no regreses Después no me sé con quien tú quieras Porque a mi lado yo no te quiero Y yo no me busques ya no me llames Porque yo tengo otro cariño Hay amores, amores por montones en esta vida Ahora brindemos que hacemos en esta fiesta Si quieres irte tú de mi lado Puedes marcharte con quien tú quieras Si quieres irte tú de mi lado Puedes largarte y no regreses Pues anda, vete con quien tú quieras Porque a mi lado yo no te quiero Y ya no me busques ya no me llames Porque yo tengo otro cariño Si así así, ay ya no regreses Porque yo no te perdonaré Si así así, ay ya no regreses Porque yo tengo otro mejor Si así así así, ay ya no regreses Porque yo tengo otro cariño Porque yo no te perdonaré Si así así así, ay ya no regreses Porque yo tengo otro mejor Eso sí así así así, ay ya no regreses Eso sí, ay ya no regreses Eso sí, ay ya no regreses Y que dice la gente linda de Laranjeri Y cómo se goza, cómo se ve Así, así, así Para qué más Con la gente linda de Puno Juliaca Nos vamos a añadir A Sándaro San Andón Llegamos a Andón Y a San Rafael Allí está la gente buena De la fina la rinconada Ananea San Antonio de Puntina Así así, así así, así Muévanse, 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 muévanse ¿De qué no están Agitadores Del escenario Para ti, Perú